El incendio en una vivienda que también funcionaba como bodega de madera movilizó las unidades de bomberos desde el municipio de La Trinidad. Las fuertes llamas a causa de material inflamable acabaron con el inmueble en cosas de minutos. El propietario de la vivienda, identificado como Carlos Enrique, aseguró que salió de la vivienda a realizar unas compras y con gran asombro al regresarla encontró prendida en llamas. Muy consternado, el triniteño indicó que las pérdidas son cuantiosas y desconocen las causas que originó el siniestro. Esto se dio el día sábado en horas de la tarde, después de las seis de la tarde en el municipio de La Trinidad. En esto se movilizó la dotación, una técnica con su dotación de bomberos más una camioneta de intervención rápida para la debida atención. Es un incendio estructural en donde también contamos con la presencia de nuestros hermanos de la Dirección General de Bomberos y los hermanos de Cruz Roa Filial Estelí. La vivienda se ubica en la cercanía del Granero, al norte del municipio de La Trinidad. Aunque las unidades bomberos del municipio de Estelí se dispusieron a llegar en tiempo récord, la distancia y el convulsionado tráfico afectaron la atención del incendio. En la vivienda habitaban dos personas, quienes resultaron ilesas. La Comisión de Investigación, conformada por bomberos y policías, trabajan para indagar las causas y origen del incendio, que acabó en su totalidad con la infraestructura. Les informó Helen Solís.